La segunda parte del monstruo, ya derrotar monstruo, por fin, ay, por fin que lo derroté, con el corazón, usando a María, una María propia. No, no me digas, no me digas, no me digas, que alguien, también le enseñan a mi carro. Que nos veamos. Que nos traemos, que nos traemos, que流amos, que nos traemos, que nos traemos, que nos traemos. ¿Qué? ¿Porque siento un pie? ¿Porque siento un pie? No, no, no. Esto no debe ser, otro� mes el monstruo. No, no Porque necesitas Casi Cinco Ahí anda el monstruo Pero no sé, ¿qué está haciendo? Vamos a derrotarlo Con nuestro Esp تعme Porque me dan una espada Vamos a atascarse a la monstrua No sé qué está haciendo Ahora vamos a sacárselo bien Fuerte Este cuchillito no sé por qué Lo sé en el primer video Pero vamos a matarlo Vamos a cortarlo Por qué dio vida Vamos a irlo ¿Por qué me empujas? Vas a ser derrotado ¡No! 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 y lo voy a tener que derrotar a hizo por qué por qué traspasó el de éste no me digas que es ahora de gelatina no ya me va a pegar un puño no me digas porque yo no que no lo pudiste ver todo y hoy vas a ver tu monstruo y